Tu eres para mi, solo para mi, yeah We making it official so you tense on me, yeah Deja a tu novio toda sola para mi Te tomes de fotos y todas en premilla Skirt, 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 I'm over to your house Baby, get on top of me, make that booty bounce Looking like a model, I just want a videotape Vámonos de viaje, make sure we just both escape Baby, ¿por qué andas tan solita por ahí? Vente conmigo, déjate bobo por ahí Y mejor caiga a mi casa pa' aprender ahí Yo soy tu mejor opción, yo no te lo prohibí, yeah Yeah, yeah, yo nunca te lo prohibí, my girl Yeah, nunca me dejes aquí, my girl Yeah, yeah, yeah I'm just indexing the beat, todo solo para ti, my girl Tu eres para mi, solo para mi, yeah We making it official so you tense on me, yeah Deja a tu novio toda sola para mi Te tomes de fotos y todas en premilla Yeah, yeah Looking like a demon that I never owned before I pull up to the city with my girl in my accord Never regret anything I didn't do before Every day I see you and I love you more and more and more Fuck that bitch, James Wilson, yo no más te quiero a ti Vente conmigo, déjase bobo por ahí Y mejor caiga a mi casa pa' aprender ahí Yo soy tu mejor opción, yo no te lo prohibí, yeah Yeah, yeah, yo nunca te lo prohibí, my girl Yeah, nunca me dejes aquí, my girl Yeah, yeah, yeah I'm just indexing the beat, todo solo para ti, my girl Tu eres para mi, solo para mi, yeah We making it official so you tense on me, yeah Deja a tu novio toda sola para mi Te tomes de fotos y todas en premilla Tu eres para mi, solo para mi, yeah Tu eres para mi, solo para mi, yeah De mi dinero, juicio so you tense on me, yeah Tu eres para mi, solo para mi, yeah Y ande, baby ¿Por qué andas tan solita por ahí? Vente conmigo, déjase bobo por ahí Y mejor caiga a mi casa pa' aprender ahí Yo soy tu mejor opción, yo no te lo prohibí, yeah